buenas buenas bueno vídeo parte 2 de nuestro querido y clásico tocadiscos deluxe con bandeja winco de 1969 de industria argentina bueno que habíamos hecho acá que hicimos a ver hicimos esto un poquito el tocadiscos para volver a la vida bueno limpieza de potenciómetros tiene una mini placa de unos 5 watts más o menos este cambio de capacitor para que filtre todos los ruidos y la cosa es que resulta dura recabre algunas cositas y en cinta y deje todo en condiciones adentro y ajustado bueno después la bandeja winco la bandeja winco bueno es el método del mecanismo que lubrique ingresé y puse todo en condiciones su automático cambié la goma de soporte del motor porque el motor estaba caído este bueno que alivamos la velocidad este ajustamos el veracito un poco y de milagro encontré una cápsula y por ahí perdía en el tiempo winco este de cerámica en condición de cerámica de de cristal en condiciones así que le puse esa y quedó bien y tiene bastante volumen para la plaquetita que es así que lo quiere para escuchar si queda no es para volverse loco pero quedó funcionando tiene su acrílico bueno esto vendría siendo un tocadijo como había explicado un tiempo una mezcla de clon si chasis de madera que lo fabricó alguien le puso un logotipo compro la bandeja winco más el amplificador y se lo puso a la bandejita y en este caso decorativo le han puesto para el polvo el acrílico el acrílico se vendía como insumo por ahí las disquerías y así es lo vendían de todos los colores verde naranja así que bueno acá lo tenemos ha quedado hermoso ha quedado bonito dijo el de español bueno vídeo parte 2 de finalizado nuestro tocadiscos que volvió a la vida lo utilizamos como deluxe el que es lo que dice ahí alta fidelidad esto eso está de más pero el deluxe está bien deluxe con bandeja winco de 1969 la industria argentina nos vemos